Y yo sé lo que esta nación necesita ¿Les traeré justicia? Mañana, en honor a Visari, lanzaremos la mayor campaña militar de nuestra historia Las fuerzas de la ISA están en total confusión En tres horas, mis fuerzas los aplastarán Los van a encontrar, es cuestión de tiempo Debemos seguir en movimiento General, los Higgs nos están pisando los talones Las utilidades van a cesar inmediatamente, ríndase y entréguese No vine hasta aquí para huir de los Helga, orden el ataque cobarde de mierda Mi prioridad es la vida de mis hombres Todos vimos lo que los Helga le hacen a sus prisioneros ¿A dónde? A terminar lo que empezamos Brutal, es la palabra más adecuada que encontré para describir Killzone 3 Aún recuerdo el 2009, principios, cuando toda la industria tenía sus ojos en la segunda entrega de la serie Ya que según esto, revolucionaría por completo la experiencia de un FPS en el Playstation 3 en muchos sentidos En especial los gráficos Por supuesto que Sony esperaba a lo mejor ya que lo veían como un vendeconsolas Pues recordemos que en aquel entonces las ventas de esta todavía estaban muy lejos de su estimado Dos años después la serie regresa para convertir nuestros Playstation 3 en la plataforma ideal para transportarnos a un viaje de ciencia y ficción brutal en el planeta Helga A pesar de todo el hype que un juego como Killzone 3 genera en los últimos meses Debo decir que una vez que lo he jugado por un largo tiempo es justo lo que me esperaba y digno sucesor de la serie Es curioso que siendo un juego que se desarrolla en el país de Holanda Lugar donde están ubicados los estudios de Guerrilla La dirección del juego por momentos parece una película de Hollywood con tanta acción y momentos épicos Guerrilla ha estudiado la fórmula a la perfección y parece haber funcionado una vez más A pesar de esto, Killzone 3 no es un juego perfecto, lamentablemente Describiendo un poco acerca de mi experiencia Creo que Killzone 3 se queda lejos de lo que consiguió en la segunda entrega Pero sin duda es una aventura que ningún amante de los FPS y dueño de un Playstation 3 debe perderse La historia es un tanto predecible De hecho, desde el segundo juego sabíamos hacia donde se dirigía Y analizando el universo no podemos esperar algo similar a Mass Effect Además, ¿por qué contar la historia en dos juegos cuando puedes hacerlo en varios Y de alguna manera saber explotar la serie? En este negocio se trata de que las compañías salgan ganando, ¿no es así? Killzone 3 empieza justo donde culmina la segunda parte Ahora que Vizari está muerto, por si fuera poco La invasión de la ISA a este planeta lleno de misterio es solo uno de los problemas Pero son los conflictos e intereses políticos y militares la preocupación más importante Por la cual atraviesa el Consejo y los altos mandos del planeta Helga Los personajes de Tomás Evchenko y Rico Velázquez Nuevamente son los protagonistas junto al Capitán Narville Pero es sin duda la introducción del almirante Orlok y Johan Stahl Quienes se roban todo el espectáculo debido a sus distintos intereses Que al final ponen en peligro la existencia de la Tierra y humanidad La acción y ritmo de Killzone 3 es el tema a discutir más interesante desde mi punto de vista Hay quienes encontrarán sumamente atractivo disparar como loco por horas Casi sin pausa alguna Mientras que habrá otros que lo juzguen por la falta de variedad de misiones O tal vez un ritmo más pausado Eso depende del gusto de cada uno Lo que es una realidad es que el juego está lleno de momentos de acción inolvidables Con toda clase de territorios a explorar Vehículos y armas a escoger durante las 6 o 7 horas que te tomará acabarlo Los gráficos son impresionantes una vez más respetando una línea de su antecesor Y son por muchos de los mejores que hemos visto en el Playstation 3 hasta la fecha Pero son los controles uno de los cambios más significantes y que eran necesarios Afortunadamente Gary escuchó a todos los fanáticos y decidió trabajar en ello Esto mejora notablemente la experiencia al final No solo para disparar, para todo en general Killzone 3 es una aventura de 3 opciones, así lo veo yo La campaña de un jugador, campaña en modo cooperativo y multiplayer Lamentablemente el cooperativo solo es offline y en pantalla dividida Aún así es muy divertido E ideal para jugar con ese amigo que también es fanático de este género en particular Y por qué no, del subgénero literario también El haber soportado la opción en línea es algo que hubiera cambiado por completo la experiencia y percepción final Sin duda el multiplayer es la mejor parte de este juego Y estoy seguro será de los más populares en todo el año Si esta opción fue de lo más atractivo en el segundo juego, por qué cambiarlo De hecho lo mejoraron y es nuevamente gracias al estupendo diseño y tamaño de cada escenario que lo hace tan adictivo La acción brutal en línea te llevará a combatir en temperaturas bajo cero con escenarios congelados Ciudades devastadas y hasta territorios que podrán ser considerados como la selva Helgan Son 3 modalidades en que se divide esta opción Guerrilla Warfare, que es una batalla por equipos en donde el que sume la mayor cantidad de bajas ganará la partida Después tenemos Warfare, quizás la más atractiva que consta de cumplir diferentes objetivos en cada misión Asesinar a alguien en específico, plantar explosivos en lugares clave, encontrar y destruir la propaganda enemiga Hasta conseguir el mayor número de bajas Por último tenemos Operations, 3 misiones con objetivos diferentes en donde la lucha por territorios es el eje central El multiplayer es similar al que vimos en Killzone 2 y las clases están de regreso y hay 5 diferentes Infiltrator, Tactician, Field Medic, Engineer y Marksman Cada una equipada con armamento diferente y habilidades únicas entre dos posibles El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos en base a tu rendimiento para poder desbloquear nuevas armas y habilidades para hacer de tu soldado el mejor y subir de rango Simple pero efectivo A pesar de todo esto, el juego presenta algunas fallas notables, especialmente la inteligencia artificial de tus compañeros Su reacción es torpe en muchas ocasiones, se atraviesan en tu camino a medio fuego y a veces se quedan atorados en alguna parte del escenario impidiendo que continúes No olvidemos que este juego viene doblado al español latino y aunque fue una buena estrategia y se agradece No termina de convencer el trabajo en voces y audio en dicho aspecto Se siente fingido y es evidente que no fue hecho en México, de cualquier forma siempre podrás jugarlo en su idioma original En fin, Killzone 3 es un muy buen juego, no intenta revolucionar el género tan popular de los FPS Creo que su intención es ofrecer nuevamente una atractiva e imponente experiencia visual junto a nuevos controles y sin duda lo consigue gloriosamente Por todo lo anterior al juego merece un score de 9 Esta fue la video reseña de Killzone 3 y nos escuchamos en la próxima